3, 2, 1, Calle 7. Bueno, inicia rápidamente la competencia en este momento por parte del equipo amarillo. Como todos saben, quedaron en primera posición en la primera del día. Y obviamente esto les da la oportunidad de ejecutar primero. Pero es una competencia en parejas. Entonces, realmente tiene que haber mucha coordinación por parte de los competidores que se encuentren en posición. Los columpios en este momento son Giovanni. 3, 2, 1, Calle 7. Arranca ahora el equipo Escarlata en los columpios en pareja. Una competencia que es todo trabajo en equipo y coordinación. La primera pareja en competir por parte del equipo Escarlata es una pareja de campeones. Acá hay cuatro títulos en un columpio. Sara y Mario. Vean la agilidad que tienen. Oye, no se ponen de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!